Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Josie. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, yo santaniwi. Lo pongo a las 3 de la madrugada. Soy la mamá de Josia. Él tiene diagnóstico de síndrome de Down, y la verdad es que me ha gustado mucho participar de la capacitación. Me enseñó cosas que no sabía. Lo ayudó a veces a mi me brindí a ir a visitar la compañía para su control. Me ayudó mucho para poder saber cómo acercarme más a él. A veces los padres y los niños no conectan bien. El niño no mira a los padres, el niño no responde. Y ahora podemos decir que tenemos actividades que ayudan a los padres a mirar a su niño. Realmente, la primera vez en el niño, me he nervioso. Me he quedado y me he quedado. 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 ¡Oh, me he quedado! ¡Junyabón! Me he quedado. 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 Me parece una vez o dos veces al día ayer. Es un minuto. Dos minutos, tres minutos. Hace la diferencia. Es una oportunidad maravillosa para nos cuidar de estos niños, pero también para ayudar a los padres a ver lo que pueden hacer que será más fuerte para el niño cuando el niño crece. Pueden construir una relación fuerte entre el padre y el hijo. De lo que sus capacidades le permitan.